vinilos, adhesivos, decorativos lo que te hice la tacita esa tacita la hiciste tu si pues la hice yo entonces tengo de hartas cosas si de lo que tu queras y ahora que venia a hablar con el Max si el es muy movido así que me arrimea un buen árbol tiene otro proyecto con el Max que lindo si pues hay que apoyarse aquí y terminaste tu clase si, no, este en el Duoc tu marido trabaja ahí por eso estudio ah, tu marido trabaja en el Duoc y él te metió ahí como por el lado no, es que tienen beneficio los trabajadores, pueden estudiar gratis ellos las esposas y los hijos ah, que buena hasta cierto rango de sueldo, de ahí para arriba tienen que pagar que buena iniciativa que buena iniciativa pues ya chiquillos estamos acá con el hashtag que bueno verse conversando con la Ivonne eh, ¿cuál es tu eh, hashtag? ¿cuál es tu? mi arroba ¿tu arroba? Ivonne punto arriesgada ah, de veras Ivonne punto arriesgada sí chiquillos Ivonne punto arriesgada estamos ahí conversando Max, ¿está ahí bien? yo estoy bien ¿sí? 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 te veo ahí como no, está a mil manos como siempre pues mil manos sin él esto no funciona ¿cierto Max? puta, qué lindo habla ella sin él esto no funciona oye, después de la junta que tuvimos la otra vez ¿cómo te has sentido? ¿cómo has estado? bien, bien ¿tuviste una, digamos un feedback de tu amigo? ¿una recepción? sí, se lo mandé a varios porque no toda la gente escucha la radio ya entonces se lo mandé a varios a esa gente hay que invitarla que escuche la radio le invito, le invito pero no pasa nada pero yo le digo escuchen, si es muy buena la radio muy entretenida no van a hablar todo el rato de noticias, de cosas tristes no, es para subir el ánimo a la radio ya y se los mandé el video a varios sí, todo muerto a la risa que había salido viento sí sí, ni un problema y después de ese después de ese encuentro que tuvimos ¿cómo te has sentido? bien, bien aparte que tú ¿cómo te has sentido? ¿tú te había acordado harto como de mí? entonces me mató la risa cuando estoy trabajando en la casa es muy entretenido sí sí sí, te agrada el cuarto de la comunidad sí ¿viste? ha vuelto ella y vuelve a regar sí, el team un beso para el team el team ahí con toda la energía sí oye ¿de qué no cacho? ¿hay cosas que no cacháis nada? ¿de qué no cacho nada? fútbol no cacho mucho sí, pues fútbol no cachamos nada no, entre los tres de fútbol no, nada sí, algunos pero yo jugué a la pelota ¿jugaste la pelota? sí, jugué a la pelota fui arquero ¿en serio? sí, arquera ¿dónde? en donde trabajaba fui arquera harto tiempo como tres años jugué a la pelota ¿y también te dejaron afuera la nominación? no no, porque nadie quiere ser arquero nunca nadie quiere ser arquero en el baby football ¿es verdad? sí todos quedan arquero y todos como que se corren ya, bueno yo soy le tenía pavor a la pelota pavor ¿te llegaban pelotas y todo? sí, dued fuerte porque las mujeres como que son más ¿más qué? no sucias sino que son como más picadas para jugar que los hombres miran ¿qué es lo que diga ella? sí una vez un partido bien ¿son cochinas para jugar? sí ¿pero dónde jugás ahí tú? en ¿en Melipilla? ¿dónde? no, en Endesa ¿en Endesa? en Endesa tenía ahí tenía harto beneficio la empresa de gimnasio y todo y tenía muy grupo y tenía un gran gimnasio y todo y jugábamos a la pelota aquí hay una mujer que es buena para hablar y sabe de todo yo cacho que él no cacho ni una igual está de más yo creo que nos equivocamos con cambiar el hashtag compañero podríamos ponerle yo cacho algo yo cacho algo sí ¿cachai? sí, si cacho algo o cachai o no cachai como que se de todo un poquito ah, pero jugaste si yo le hablo de cartografía yo creo que usted no cacha ni una ¿cartografía? sí, yo soy cartógrafo ¿ah, tú eres cartógrafo? sí, la ciencia de representación del territorio la ciencia de representación del territorio cuando uno ve esos hueones que están ahí en la esquina como con una cámara esos son topógrafos esos son los que hacen las mediciones para levantar el terreno pero esos no son los los cartógrafos no tienen nada que hacer la fotografía los cartógrafos son los que les llega esa información y la representan en un mapa ah, perfecto puede ser topógrafo traspasan, bajan hacen una bajada la información que hace el topógrafo sí, puede ser cualquier tipo de información bacán sí qué lindo sí, yo trabajé eso en medio ambiente muchos años qué tal esta mujer no solamente era triste también era una mujer muy sabiente ya anda a hacerme el pituto Tom anda a hacerme el pituto que pues tengo que sacar aprovecha de sacarlo voy a sacar un programa para Ivón un programa para Ivón por favor acá en este programa ya Ivón muchas gracias pero ponte una canción antes de irlo sí si te gusta Miranda Miranda le gusta Miranda sí, una que tú querés de Miranda a ritmo y decepción ritmo y decepción es buena o sea, un grupo o sea, un grupo que me trae muy buena espina y no me molesta me llamaba la atención nunca me imaginé como lo escuchaba entre Barbie Girl prefiero Miranda Miranda Miranda, mira Nirvana tínes el sabor de lo equivocado debe ser que desde hace un mes todo entre los dos Se nos ha mezclado Y ahora es como si recién te conociera Eres fresca y en el viento te haces brisa Cuando llegas yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Que estemos donde nadie no esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Que lo cante todo el mundo ¿Cómo ves lo que nos pasó? Aunque haga que no me está preocupando Y a la vez verte sonreír Tu sonrisa en mil siempre te distingue El placer de hacer exacto lo incorrecto La paródica alegría Te oponemos ante el resto Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Que estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Que lo cante todo el mundo Que nunca lo podemos saber Pongamos mucho cuidado en lo que hacemos Y delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escatemos de proponer Yo te diré lo que podemos hacer Amémonos a escondidas, nena Que estemos donde nadie esté Hagamos de nuestro amor el secreto más profundo Aunque lo cante todo el mundo Que nunca lo podemos hacer Pongamos mucho cuidado en lo que hacemos Y delante de quien Es solo cuestión de ver Y hablando como si nada Que nos escatemos de proponer Ya basta de chía Basta de chía Basta de jabón Y falta de gel en el pelo Basta de gel en el pelo Basta de gel ¿Cómo estás escuchando Miranda? La puso la niña que tú invitaste Basta de gel en el pelo Ah, tú soy más rockero Sí, queremos algo más rockero A mí me diga que te gustan más como los tres A mí me gusta en realidad Todo el tipo de música Pero no cacho mucho música No cacho Oye Ayer está rico para Suba y pies pasar ¿Cachai cómo se hacen las suba y pies pasar? Sí, po No ¿Cachai? Harina ¿Qué más? Sal ¿Sal? Sí, po Las suba y pies pasar No son saladas, po No, pero si nosotros le echáis Comida, sal La huastequean ¿Cómo se hacen las suba y pies pasadas? Por favor, alguien de la comunidad que sepa Tenéis que hacer las suba y pies primero Las suba y pies las pasadas Tenéis que ser con zapallo La suba y pies ya tiene que estar hecha antes, ¿o no? Sí, po Un zapallo Zapallo, mantequilla, sal, agua, aceite Mezcláis así la masa, así la suba y pilla Y luego de eso tenéis que ¿Cuánto tiempo? Freír, po Se fría ¿Cómo? Hasta cuando antes se empie ¿Cuánto se fría una suba y pilla? ¿Cómo te la freís 10 minutos, 20 minutos? Depende del calor del aceite ¿Ah? Depende del calor del aceite ¿Cachai? Ivón, tú no te metas Si está muy caliente le traís menos Y después de que tenéis eso listo Tenéis que hacer la chancaca Poco me tiráis el agua adentro ¿Cómo se hace la chancaca? Compráis el pastelito chancaca Lo echáis en una olla Lo mezcláis con, no sé ¿Con qué? No Ivón, tú no te metas Solo chancaca No te metas, Ivón Así chancaca, le echáis agua, leche, pues, weón Y tiráis la sopa y pilla dentro Así un caramelo con la chancaca Claro ¿Sí? Eso es, po Ya ¿Y el secreto cuál es? El secreto es hacerlo con amor Qué bueno Cuando las cosas se hacen con amor Siempre resultan bien Eso es cuando uno no cacha Esa es la frase para decir, weón No cacho ni una Porque cuando tú dices No, aquí lo dices con amor Es porque no cacháis, no más, po No, no, no Tú me disculpas ¿Cuál es el secreto? ¿Cacháis que yo allá ¿La qué? Allá en Allá en Allá en San Antonio Entre San Antonio Cerca de Santo Domingo Hay un pueblito ¿Dónde que hay? ¿Qué cosa? ¿San Antonio? ¿Quita costa, po? No cacho, weón ¿En serio? Bueno, y la cosa que venden en Pará San Antonio, weón Y hay un lugar ¿San Antonio está en el litoral? En el litoral Ya Al lado de Cartagena Y allá ¿Y Cartagena dónde está? Al lado de... Al lado de San Antonio Del Quisco No, no, no Nunca pasa lugar Bueno Un día te voy a invitar ¿Sí? Sí Ya Y la cosa ¿Qué te está diciendo? No sé, weón Tú te distraes Ah, y ahí venden en este lugar Empanadas de pino Muy lindas Hechas al horno Muy folclóricas Grandes Empanadas de pino Sí, empanadas de pino ¿En San Antonio? En un lugar Venden empanadas de pino Grandes De horno Una señora vestida De empanadera De horno ¿Cachai? Ya Tú decís Estas son las mejores Empanadas de horno De chile Tú las ves y decís Weón Impresionante Las mejores empanadas De horno Se hacen allá En San Antonio No, escúchame Tú dices Estas empanadas Son muy ricas ¿Ya? Son las mejores de chile ¿Ya? Oh, qué ganas de comérmela Las moscas Las moscas Las moscas Las moscas Las pruebas Y dice Le falta amor Ah, te entiendes Tan rica Pero Le falta amor Le falta amor Le falta amor ¿Qué le falta? No sé Puede ser sal Puede ser Mantequilla No tengo idea Hacerlas con amor Las weas se notan que están Todo folclórico Pero la están haciendo con la punta Ah, ¿y tú sentís que le faltaba el amor A esa parada? Sí ¿Sí? Sí, nunca más fui a comprar por lo mismo Ah, vos no compráis Weas donde no hay amor Exactamente Todo se hace con amor Po, weón O sea, si tú, weón ¿Y cómo? ¿Tú no haces estandas por amor? Eh... No, ni cagando Por amor no, po, weón Ay, ay, dime Que lo único que tenís para vender Po, weón No, po, weón ¿Pero por qué haces estandas por amor, weón? No hago porque me quiero reír Porque la gente me gusta que se ría Pero es una guada que te gusta hacer desde siempre Pero eso no es amor, po, weón ¿No lo haces con amor para tu público? No, amor no ¿Vas a decir por plata nomás? Por empatía Por alegría ¿Por qué empatía? ¿Por qué empatía? ¿Por qué empatía? Empatía de qué ¿Ah? De que nosotros se rían Me gusta ver a la gente como se rían ¿Pero dónde veis tanto amor, guatón? No, si no Estoy diciendo que veo amor No pienses en el amor de Ay, me gusta hacer las cosas No, no Simplemente a las cosas Ahora entiendo por qué te gusta Miranda, weón Ahora entiendo Hacer la guardada con He logrado cerrar en mi cabeza Porque mierda te gusta Miranda Es cansador hablar contigo Te tengo que decir ¿Por qué, weón? Es cansador No ¿Me cansé? No, po, weón Es que me estáis diciendo Una hueá que no está bien Por ejemplo, ahora estoy empezando a hacer Estoy empezando a hacer este programa sin amor ¿Por qué? Y lo empecé haciendo con amor Lo empecé a hacer Pero ahora ya no Ahora voy a empezar a manejar Porque sé hacerla mentalmente, ¿cachai o no? Porque estructuralmente lo sabes Claro Obvio Cuando tú ponís el peloto automático Ya Pero uno hace muchas cosas en la vida sin amor, weón Pero está bien, weón Por cierto que sí, weón Y ahí salen las empanadas de la vieja que son malas, weón Porque las hacen sin amor Pero es que ¿Sabes lo que no entendí? Y te lo digo así con mucho cariño No sé No, con cariño no Digamos con Con amor y cariño Con amor, dímelo No, te lo digo con Con amor Con amistad Con amistad Es que el amor es El amor es otra hueá No sé qué del amor, weón La hueá, el amor es una forma La gente no sabe qué mierda es el amor, weón Eso Eso Ah Pero entonces bajaste el amor al sentido de las ganas De hacer las cosas porque te gusta hacerlas Eso es distinto, compañero Ya, puta Pero Obvio, weón Pero pensé que estaba hablando con un guán Con un alma más delicada Pero veo que no Es que no me gusta Miranda A mí no me gusta Miranda Entonces carezco de esa delicadeza que tú tienes A mí tampoco me gusta Miranda Pero ¿Por qué ahora estás negando a Miranda, weón? No estoy negando a Miranda Pero ella pidió Miranda Dije, oye, Miranda No, está bien Que te guste Miranda, weón Entre el crack que pusiste tú del grupo malo al principio Prefiero Miranda Pero, weón No, pero Los Miserables Una banda emblemática del rock chileno, weón A mí no me gusta Sí, weón Miranda es una banda, no sé Una banda mierda argentina Pero igual funciona Para mí Funciona para Porque haces muy bien con amor Está bien Está bien que funcione para ti Me parece la raja, weón Oye Eh Tengo que decir que me cansas, de verdad ¿Yo te canso, weón? Sí Puta, weón Entonces, ¿por qué mierda te pones tú ahí en el control cuando estoy yo? Si vos tenés Puedes Mandar al niño nuevo, weón Ya, nos quedamos callados Ah, no, no, no quiero hablar No, no, no No quiero hablar, weón No quiero hablar más De verdad, ¿tú por qué haces el... No quiero hablar ¿Por qué haces tú las comedias? No, el estándar El estándar porque la paso bien ¿Por qué haces el monólogo? La paso bien La pasas bien La paso bien haciéndolo Desde el principio Es una forma de amor Es una forma de amor al trabajo a lo mejor O al... O a lo que... O a la plata No, pero tampoco se gana tanta plata con esto Pero al menos tiene... Pero... Por ejemplo, el martes yo estuve en el comedy con el Rodrigo Villegas Y la pasamos muy bien Haciendo el show Tenemos un show muy especial Tienes que ir a verlo, weón Algún día Ay, ¿por qué lo haces con ese... No Con ese dejo de... No, yo feliz te voy a ver No, lo dijiste con un dejo así de mala onda, weón Feliz te voy a ver Algún día No, quiero decirte algo del fondo de mi corazón A mí los monólogos no, me dan mucha risa No, no son los estándar Ya, y si yo te invito a un monólogo mío Ahora, pueden haber estándar que sí me causan muchas gracias Pero yo conozco... Ponte... Ay, no quiero hablar mal de nadie No, es que no tenés para qué hablar mal Ya, pero por ejemplo yo trabajé con Copano Si tú tenés que hablar con amor Trabajé con Copano Habla con amor Hacé un programa de radio con Copano En la Horizonte Hacé un programa de radio con... Con Copano ¿Estás en la tele trabajando contigo? ¿Con Fabricio? Sí, po Ah, ya Y tenían el show de la comedia Y después hacían comedia Entraba uno detrás del otro ¿Te acuerdas yo, no? Ya no hacían es que Sino que entraba uno Hacía su monólogo y se iba Entraba el otro monólogo y se iba Ah ¿En el programa del Club de la Comedia? Club de la Comedia Sí ¿Yo estuve ahí, po Yo sé, po Ya, qué bueno Y le decía al Copano Bueno, no Le decía por él también No me puedo reír No me puedo No me puede causar gracia No me puedo reír Con ese Juan del Pato Pimienta Le decía Con ni uno, compañero Mira Te desafío Pero no quiero Yo creo que ahora Han madurado Y su humor es distinto De hecho El Alto Yoyo Me hizo reír En el campus En el festival del campo Que no, cuatro Re fome, po Puta, weón Pero el Alto Yoyo Yo lo he visto en vivo No es fome, weón Pues lo estoy diciendo Hasta él me hizo reír Es que en vivo Es muy distinto Que en la televisión ¿Ah? Es como cuando tú Tú vayas a un carrete Y la gente te ve a ti En un carrete en vivo Eres muy distinto Que en la radio, ¿cierto? Yo tenía acá el Alto Yoyo Yo tampoco Te ven a ti Vaya en un carrete Con un nuevo amigo, ¿cierto? Conversáis con ellos Bueno, hay una conversación Tampoco hago asado Hace mucho tiempo Y te ven, weón Puta, weón Escúchame, po, weón Viste que cansa la wea Weón, no Pero es que no me escucháis No, porque a ti nomás Te gusta estar negando Negando, negando Cortando la leche Te estoy hablando, weón Te estoy tratando de aludar Adular Aludir Ya te quería hacer Aludar Adular Eso quise decir Pero aludar Igual es una palabra Que existe Porque es como Aludir a alguien Aludar Adular Adular Eso es con amor Adular Adular es una forma de amor Es una forma de amor Ya, pero Continuemos No, que cuando tú estás En una instancia Con otros amigos Compartiendo Sí Digamos que no estás compartiendo Ni un asado Ni un copete Ni nada Porque vos no hacías esa wea ¿Cierto? Estás compartiendo Ellos te escuchan a ti Te escuchan ¿Cierto? Compartes con ellos Y piensan ellos En su interior Dicen Qué distinto Es este hombre Qué distinto Y qué entretenido es Es tan distinto Cuando lo escuchamos En la radio Que un weón pesado Un weón desagradable Es que yo no soy pesado Un weón Un weón resentido Un weón ¿Por qué me chica? Yo no soy así Yo no soy así Un weón apagado Pero cuando está aquí Con nosotros Compartiendo Es un hombre encendido Un hombre luminoso Con amor Paulita Paul La Paulito Matus En Twitter dice What a un fantasma Se entendió Lo de hacer las cosas Con amor Viste Es que ¿Quién es ella? La Paulito Matus Paulita Matus Paulita Matus Gente inteligente No No se gana la vida No Está bien Paulita Matus Tiene todos los derechos A decir lo que ella crea Ya se nos vio Sí Oye Es que Ya pero continúa ¿De qué está hablando? No porque estaba diciendo Que la gente Tiene esa Ah A lo que yo quería llegar Era esto Es que lo que tú sentías Y tú veías En el club de la comedia Que te parecía desagradable Fome Es distinto Cuando lo ves en vivo Cuando te relacionas Directamente con las personas Con el comediante A eso quería llegar Entonces Fabricio Copano Como tú decías No pero no lo No lo No lo No lo cerremos en él Que por vos si tú vas a estar En San Antonio En el casino Por eso Yo lo he visto en vivo Y es buenísimo Querido Copano Yo te aprecio mucho Sí Pero lo encuentro Lo encuentro a todos Fome en esa época Menos a Copano También se lo decía Oye ¿Por qué se rían de ti? No entendía Pero Te estoy diciendo eso Que en vivo es distinto No me puedo reír No me causa gracia Y me dan vergüencitas Hay mucha gente Que no se ríe con esto No po Sí No De hecho mucha gente Que nos escuchan Pero han crecido mucho Sí Y están buenos Están más buenos Sí Copano está bueno Está un crack Pero que weón Tenés que pensar A ti no te viste No puedo hablar por ti A lo mejor sigues igual de malo Que en el club de la comedia Pero Copano está bueno Alto Yoyo está bueno Ahora estoy Estoy menos malo Estoy menos malo Menos malo Te garantizo Que estoy menos malo Ya que estamos en esa Hay gente que es buena Hay gente que es buena Para escribir para otro Y es malo en uno mismo Obvio Obvio como de nadie Hay hueones que manejan Esas perillas Hueones como nadie Exactamente Y hay hueones que manejan Esas perillas como el pico ¿Cierto? Exactamente Con la punta de la cuestión Estamos aquí En un programa lleno de amor Entonces escriben para Cramer Y son la raja ¿Cachai o no? O escriben para No sé Para Alto Yoyo Y son buenos Yo escribí para Cramer ¿Por qué me lo decías así? Sí sé Yo escribí para Cramer Ahí suena chistosa la hueá Sí Escrito para Cramer Escrito para Jorge Liss ¿También sé? Sí Pero cuando Tú para ti no Y cuando uno Escribe para uno mismo Es fome Sí es verdad Estoy de acuerdo contigo Puedes pedirle a Cramer Y Jorge Liss Que escriban para ti Sí A ver si nos reímos Pero es que Ahí está ahí Está ahí ¿Cómo se dice? Elucubrando al peo ¿Por qué? ¿Por qué no me has visto? No, no te he visto No te he visto Mira, hoy día voy a estar Tengo ganas de verte Sí, hoy día voy a estar en Los Andes Anda a verme a Los Andes Pero muy lejos Los Andes Esta noche voy a estar en Los Andes En un bar que se llama Opus Para que la gente sepa La gente que vive en Los Andes Que me vaya a ver Y que por favor Los que me vieron Mándenle un Hay un mensaje Al guatón fantasma Arroba guatón fantasma Y díganle que soy bueno Cuando hago estándar O menos malo Que ya soy menos malo Sí No, sí En el club de la comedia Al rato éramos muy malos Sí, cierto Sí, éramos Qué bueno escucharlo Sí, éramos muy Al rato éramos Es que esa hueá Era una fábrica de salchichas Yo de repente Tenía la sensación De que yo soy un guan amargado Pero yo no me considero Un guan amargado No, tú no eres amargado No No, no O sea, tú no pareces amargado Tú eres amargado Qué distinto No, pero no Pero tampoco soy guan Que anda dándole Descaricia en la espalda O en el fome No, está bien No puedo La mano no puedo Pero que lo que pasa Que tú tenías una energía Es que es tu energía Yo en 10 minutos Dejo la cagada Al lado de estos copares A onda Y hueón Si vos tenías una energía Tu energía es fome Dios, para los monólogos No podía Para los monólogos Entonces no podría Yo creo que tú no podrías Hacer stand-up Conmigo los viajes Hacer corto por mano No, estáis hueando Vos no podrías hacer stand-up Porque para ser stand-up Hay que tener una hueá Una actitud Y una actitud Más o menos Por lo menos luminosa ¿Qué tendría que hacer yo? Puta, pero al menos Prenderte Prenderme Claro Dejar de ser un hueón Apagado Como resentido Claro Ponerle más fuego A tu vida Es más Yo diría Que tendrías que ponerle Más amor A tu vida Amor a tu vida Bueno, ya Vamos con un tema Ah, te estoy anotando Ah, te estoy anotando Todo lo que estoy anotando Vamos con un tema Porque ya Me carga a pelear contigo Encuentro que no nos hace bien Vamos con Miranda ¡No! ¿Qué querés escuchar? No, porque hay Miranda Mira Pone a Zoe Labios rotos ¿Zoe? Zoe Zoe Que son labios rotos Y esa te la dedico a ti Te la dedico a ti Labios rotos Es canción para hombre esta, ¿verdad? Sí, pues para hombre De un hombre a otro hombre Con cariño Y con amor Vamos Bueno, pues para hombre esta, ¿verdad? Bueno, pues para hombre esta, ¿verdad? ¿Dónde está el mar? mundane ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? ¿Qué está? Es raro y amor Es raro y amor ¿Qué sé qué puede ser cuando menos piensas? Es raro y amor Es raro y amor En otra distancia un tiempo directo Es raro y amor Con tu mirar, con tu tierna voz Con tu mano en mi mar Con la eternidad Y entregame esos labios rotos Los quiero besar, los quiero curar Los voy a cuidar con todo mi amor Es raro y amor Es raro y amor No importa la distancia un tiempo directo No importa la distancia un tiempo directo La escuché con cariño Dice, regálame tu corazón y déjame entrar a ese lugar Eso es como maná Donde nacen las flores Donde nace el amor Mira, llegó Lo que te gusta a ti ¿Viste? Oh Este es nuestro cototo Maravilloso, güey Llegó la comida Llegó cototo Este es nuestro amigo cototo Ahí viene puro cototo Ahí viene puro amor ¿Viste? Fuente de Suiza Maravilloso ¿Y todo eso es para el guatón fantasma? Uy, se me llegaba Mira, guatón Mira, le trajeron una para que se calme ¿Sí? Sí Sí, pues estaba muy alterado Sí Y mira, como vino cargado, compañero Como vino cargado Hoy Le estamos contando a la gente de la comunidad Que nos ha llegado muchas cosas ricas acá Jorge Núñez Mira, qué lindo Oh ¿Qué más? Quería una ¿Qué es? Empanada de queso ¿Sí? Quiero ¿Cómo se hace la empanada de queso? Oh Ah Mira Oh, que está calentita La empanada de queso Sí Oh, qué rico ¿Y puede ser un vasito de bebida? Bah No es mucho Este es un productor que nos va a producir los vasos y las bebitos Oye, gracias señor cototo por todo esto ¿Qué entra cototo esta delicia? Cototo Cototo Señor cototo Señor cototo Con amor Con amor Señor cototo ¿Viste? A esto me refería ¿Viste? No, lo que pasa es que tú lo expresaste muy mal ¿Cachai? Tú no tenías una... Una weá Tenías algo que no... Que no... Que no logras transmitir lo que tú quieres decir ¿Cachai? Ese es tu problema Me pasa harto ¿Te pasa? A menudo Porque... Esto es amor Me pasa que de repente la gente entiende lo que yo no quiero decir ¿Sí? Y siempre entiende mal ¿Pero qué? ¿El problema es de la gente? No No, yo sé que no No, pues no puedes decir eso No Porque al decir tú eso Tú en el fondo lo que hacías Delegal No Los demás Yo creo que tengo problemas Tus problemas personales ¿Cachai? Yo creo que tengo problemas de autismo Claro ¿Ah? No podrías tú tener problemas de autismo Yo creo que soy autista ¿Qué es? ¿Crees que soy? Creo que soy Asperger Pero eh El autismo El autismo es otra cosa ¿Cuál es el que tiene el 6 alto, weón? El autista No, soy autista No, pues... El autista... ¿Quién era autista? Rayman era autista Rayman ¿Cachaste Rayman? No ¿No? ¿No te gusta el cine? Puro cinearte ¡Ay! ¿Por eso te gusta Miranda? No A mí me gustan las películas Pero no las de superhéroes Oye, pero cómete una... Pero a mí me gustan las películas de superhéroes, weón ¿Qué tiene, weón? ¿Está malo? ¿Es malo eso? No ¿Cómo está la empanadita? ¿Está rica? Rica, ¿viste? Está rica Él nos quiere Estamos acá en... En el programa Qué bueno comer Qué bueno comer Con el hashtag no cacho ni una Y comiendo empanaditas ¿Caché que las sopillas se pueden hacer pasadas y las empanadas no? Sí ¿Y vos se pueden hacer las empanadas pasadas? Súper bien Ivón ¿Por qué te vamos a ir para allá? ¿Por qué te vamos a ir para acá? Ah, Ivón, muy bien lo que hiciste, eh Muy aplicada Oye, guatón Pero habla, weón Pero es que, weón, te... Si vos eres mi partner, weón, te hay puro comiendo, weón Mira, me estoy comiendo una empanada de queso, ¿viste? Ahora ya no más pelea No, no más pelea De hecho, no quiero hablar No quiero... Está contento Mira, si... Una de las cosas más difíciles de la vida es poner al guatón contento Es sacarle esa sonrisa y ponerlo ahí con esa sensación Mira, la comida logra eso Por eso en el guatón, po Eso es donde me he criado, en el sur En el sur En el sur la gente tiene una cosa muy... Mira, quiero que digas esto, dilo tú A ver, que por favor, vean esto Que se ve una... Esto es pornografía ¡Oh! ¿Y ese llegó para ti ahora? Pobrecito, weón Es porno, ¿no? Porno Es el verdadero porno El verdadero porno en la comida Cuando tú hacías el amor, ¿te gusta comer? No ¿No? Tampoco me gusta antes, me gusta después ¿Después? Sí, me gusta con la guatita vacía Ah, ¿te gusta hacer el amor con la guatita vacía? ¿Por qué? ¿Guatita vacía, corazón contento? Sí, claro ¿A ti cómo te gusta hacer el amor con la guatita vacía o guatita llena? ¿Cómo? ¿A ti te gusta guatita vacía o guatita llena? Es que yo no soy tan bueno para comer como tú Mira, porque soy un buen flaco Yo pensé que no era bueno para hacer el amor ¿Ah? Sí Es que ahora con el brazo malo estoy mal ¿Te gusta el misionero? Acortadito nomás Es que ahora caché que tengo el brazo tan... Cucharita, cucharita y misionero, cucharita y misionero Claro, no es que no puedo levantar el brazo tampoco Soy muertito, soy muertito Ahora estoy muertito, hago el muertito Ahora me hacen el amor ¿Viste? Es bonito Mira aquí alguien que está por Instagram, por Whatsapp Que nos está escribiendo al 569-8244-9184 Pregunta Sí Hola muchachos ¿Qué pasó con las nueces que ofreció Pato Pimienta? ¡Oh! ¿Y quién está preguntando eso? Alguien La tengo ahí vos En un bolso Tú nos dijiste hoy día que... Tú nos dijiste hoy día que iban a traer nueces Sí pues... El martes te dije El próximo martes te traigo nueces te dije ¿Qué pasó? Ya pero hoy día no es martes porque... Uy, qué rico esto Voy a esperar un poquito Hoy es jueves Ya, entonces el próximo martes nos trae nueces El próximo martes, nueces para el amor Hay una película que se llama nueces para el amor Nueces, hay una película que se llama nueces Oye, te voy a hacer un favor ¿Qué? ¿Querías escuchar alguna canción para que te puedas comer bien esa empanada? Eh... ¿Sí? ¿Qué querés escuchar? ¿Y después de esa canción nos vamos? A la vuelta A la vuelta nos vamos, nos despedimos Sí, ¿qué querés escuchar? Hola compañera ¿Querés comer esa empanada, tranquilo hermano? Espérate, nueces para el amor Déjame ver si se llama así ¿Viste que se llama nueces para el amor? Es una película Una película argentina Nueces para el amor ¿Y qué querés escuchar? También se llama nueces para el amor ¿Y cascanueces también? Una canción de amor, quiero escuchar una canción de amor De amor Amor y odio Ah, puedes pedir la canción No importa, estoy pidiendo ahora Mira, mira, mira El guatón El guatón ¿Cuál? Ah, Chalo Chalo, maravillosa Ay, tiene una buena canción, guatón Chalo se llama la canción o la... ¿Qué canta? Chalo Lady Gaga Ah... 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 Esa es muy buena Que el guatón empezó poniendo Miranda, po Ya... Destruyó el programa Cómete la empanada por mientras Ya... Esta canción es muy bonita Esta canción es muy bonita Ah... 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 Esa es muy buena 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 F snack adas Ah... 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 Ah 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 ¡Gracias! Sí, ahí estábamos escuchando Chalo con Lady Gaga y Bradley Cooper ¿Bradley Cooper, cierto? ¿Así se llama, amiga? Bradley Cooper Oye, Bradley Cooper, ¿sabes quién es divertido? Porque ese tipo, tú lo viste en esa película y es maravilloso Lo que hizo, la dirigió, la... Tengo que verla porque no la he visto Tengo que verla porque es maravillosa Yo la vi tres veces en el cine, tres veces Tengo que hacer dos cosas en mi vida Sí Ir a ver esta película e ir a verte a ti Sí, me puede ir a ver el viernes en Alcachafás, ya te dije Y aquí la gente está escribiendo, mira Escribe con mucho cariño a la gente, dice Guatón Fantasma, no seáis desubicados Anda a ver al Pato Pimienta Ahí dice Guatón Fantasma, está ahí puro cagándola Ve al Pato, por favor Son las cosas que está escribiendo la gente acá En junio Guatón Fantasma, alegra tu vida ¿En junio cuándo ya está trabajando? ¿Dónde? Ahora tengo muchos lugares, esto lo voy a mandar por WhatsApp Ahí alguien preguntó Pepinaza, ¿qué canción es esa? La anterior Eh... Más de esa Mira, la última fue de Chalo, de Lady Gaga Y la anterior fue Zoé Labios rotos Es una canción que yo le diqué al Guatón Fantasma con amor Zoé, labios rotos Para que sepas Y estamos a mi mira, aquí está Ricardo Silva dice Pato Pimienta es un C con el estándar Guatón, no cachas ni una Y no toques nunca más a Miranda, dice No lo voy a poner, man Viste, puta Miranda quedó ninguneado en este programa ¡Ya! Estamos despidiendo entonces el programa de Qué Bueno Verse Y Qué Bueno Amarse ¿Cierto? Podríamos haberse llamado hoy día el programa Qué Bueno Amarse Entre Guatón Fantasma y Pato Pimienta Dos grandes amigos que se aman Próximamente se viene un stand-up Próximamente un stand-up en vivo Entre Guatón Fantasma y Pato Pimienta Llamado Dos amigos que se aman Qué lindo Qué lindo Nos despedimos Esto ha sido Qué Bueno Verse, muchachos Nos vemos el próximo martes Con invitados, con amigos, con amor Y con mucho amor Nos vamos con David Bowie ¿David Bowie? ¿Por qué Bowie? No No, Bowie Viste que ahí la cagáis al final Perdón, perdón, Pato Sí, Bowie Bowie Y se viene Carrusel con Carrusel Carrusel Y ahí le dejamos a Carrusel Que viene muy bueno con invitados Como siempre, con grandes invitados Te llamo en cinco Nos vemos Te llamo en cinco Así se llama esta canción Exactamente Te llamo en cinco Ya, despide tu hombre Oye, ya, pues Guayán Pero Guayán deja de despedirme Porque me hablay, me hablay, me hablay ¿Cachai? Chao, ya Nos despedimos Esto ha sido No Cacho Ni Una Las doce En Qué Bueno Verse Son las doce Nos vemos Chao, guatón Bye, when you stay in Get things done